La falta de garrafas sociales en la ciudad, el defensor del pueblo de Salta, Nicolás Centeno, se reunió con el presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Villada, a fin de trabajar conjuntamente y buscar una solución. Hoy día tuvimos una reunión en la cual el presidente me vino a solicitar, veíamos cuáles eran las acciones que estaba tomando la Defensoría con respecto a este faltante de garrafas y interiorizarse cuáles eran las acciones que habíamos hecho en un pasado. De hecho, la Defensoría había acompañado a Defensa del Consumidor en lo que había sido un amparo por el cual se había logrado un aumento del cupo de GLP, digamos. Y ahora lo que estábamos haciendo era monitoreando, digamos, que era el faltante de gas y comunicándonos con distintas distribuidoras y con distintos actores, digamos, de lo que es la cadena de distribución para ver cuáles eran los motivos, si esto se debía a una cuestión que era estacionaria o si esto preveíamos una crisis. Por ahora, hemos decidido mandar un informe y solicitarle a Defensa del Consumidor la posibilidad de que empiece a monitorear y a labrar actas en caso de que se detecten alguna infracción en cuanto a la venta, digamos, los precios, la exhibición de precios al público sobre la venta de garrafas de gas. Además, hay que ser claros que está regulado, digamos, por la ley 26.020, la cual establece que la garrafa de 10 kilos tiene que estar a 16 pesos. Vemos que hay mucha dificultad, digamos, y vemos que hay mucho cansancio por parte de los vecinos porque se está distribuyendo muy pocas garrafas y después las que se consiguen son en un precio mucho más elevado, digamos, de lo que establece la ley. Estamos trabajando en eso y vamos a tratar, digamos, de que la garrafa social, esto que es para las personas que tienen escasos recursos, llegue a estos barrios y solicitarle también, digamos, a lo que es la municipalidad, también que acelere, digamos, y que acentúe la distribución de estas garrafas. Las empresas, ¿cómo justifican el faltante de garrafas? Mire, hoy en Salta hay que decir que las garrafas vienen de Tucumán. Entonces hay un problema también en lo que se llama la logística. Hay una resolución de Nargaz ahora en la cual se ha empezado a eliminar lo que significaba la garrafa de 15 kilos, por lo cual uno de los distribuidores nos manifestaba que el transporte, el traslado, lo hacía en la misma cantidad de garrafas pero esta vez con menor contenido, ya que estaba trasladando solamente la de 10 kilos.